Somos WOW Conectados, un programa pensado para ti. Somos Seres WOW, mensajes de fe y esperanza. No simplemente estamos en el mundo, en el cosmos, para ocupar un espacio. Somos Entérate WOW, porque la WOW está viva. Vamos a estar hablando justamente de la realidad a la que nos estamos enfrentando a partir de ahora. Somos Deportes, información deportiva del mundo. Y saludos para toda la comunidad, todos los que nos ven a esta hora. Somos Entretenimiento, parches del mundo de la cultura en la puerta de tu casa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Camila Torres y les traigo el top 5 de canciones de salsa, que seguro les hará más amena esta cuarentena. Somos Internacionales, noticias positivas del mundo entero. Una sección que diariamente les va a contar historias, noticias e iniciativas positivas. Somos Virtualidad, tips para que tu experiencia educativa en casa sea un éxito. Somos Comunidad WOW, envíanos tus videos, hagámonos famosos juntos. Vamos a estar mostrándoles todas las fotos y videos de los estudiantes realizando diferentes actividades en casa en esta cuarentena porque no nos podemos quedar aburridos. A partir del martes 26 de mayo a las 4.30 por todas las plataformas digitales de la U. Somos WOW y estamos conectados. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.